Muchas gracias, hoy a la tarde ponen el sol de mayo, ¿no? ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a todos aquellos interesados en ver una exhibición, eso es yo la propaganda, a las 5 de la tarde, en el sol de mayo, están todos invitados a ver una exhibición, una clínica. José Luis Clero, una eminencia del tenis argentino, ¿a qué se ve su presencia en Río Negro? Bueno, vengo a hacer una clínica, fui llevado por el Banco Patagonia, que ya en mi tercer año fue por internet haciendo tiras por el país, y bueno, estoy estando aquí, me invitaron a la nueva sucursal, a su nueva sucursal aquí en Viernes, conocí al gobernador, vine a las autoridades, como el presidente, el vicepresidente, tengo la autoridad de los bancos, y ahora a las 5 ya me saco el trac, me pongo los pantalones cortos y me voy aquí para hacer una clínica del tenis. Siempre se habla del tenis, es para la elite, ¿es así? No, no, para nada, para nada. Ahora que quiero ser presidente de la asociación argentina del tenis, voy a pedir que se va a terminar, porque quiero que todo el mundo que juegue tenis pertenezca a la nueva asociación argentina del tenis, va a ser un circuito especial para esos chicos que recién comienzan, como también para la gente de tenis social, esa gente que también tiene que pertenecer, y sobre todo abrir el departamento de inclusión para chicos con diferentes capacidades y tenis paradas, o sea, todo que toque la gente, toda persona que juegue la requeta, a partir del próximo fin de abril, va a pertenecer a la asociación argentina del tenis. Y pesar de que no es tan masivo como el fútbol, el tenis argentino ha dado grandes exponentes. Por supuesto, sí, con Guillermo fuimos los que pusimos este deporte como número uno, y por supuesto que hicimos el sistema de posibilidad de ganar. Y llevamos juntos en esta propuesta, que lo voy a nombrar en más tarde del tenis argentino. Ahora, ¿cuál es su tenista favorito? No le digo solo de Argentina, sino a nivel mundial. Me encanta, y me encantó siempre, Juan Martín, Roger, Bafa, los tiempos cristiantes. Primero, antes que felicidades, como te vistas, gente increíble. En lo que haces de sofrir desde los 37 años, y estando el número uno del mundo, y salvo de él.